La presidenta del partido político Ciudadanos por la Libertad, Carmela Rogers, dijo hoy en conferencia de prensa que han llegado a la conclusión que el gobierno no se va a detener y que ellos seguirán con los procesos de selección de candidatura ya que la única solución son las elecciones libres. Estamos en una coyuntura sumamente difícil en este país. Cada día que pasa la represión aumenta. Ya vimos lo que sucedió este fin de semana con un precandidato inscrito en esta alianza porque hemos llegado a la conclusión de que Ortega no se va a detener y posiblemente siga tratando de descabezar a todo aquel que se le oponga. Pero nosotros vamos a continuar luchando en contra de él y si nos quitan candidatos pues los vamos a reponer. Aquí tenemos una oposición sólida. Sabemos de que la única solución a Nicaragua son elecciones libres y tenemos que seguir luchando por esas elecciones porque sabemos de que si hay un voto masivo en noviembre Ortega va a ser derrotado. Y nosotros estamos obligados a darle al pueblo de Nicaragua la única opción que queda y por lo tanto esta alianza va a continuar en esa línea. Y aunque nos duele lo que están haciendo porque son personas que queremos y que realmente no quisiéramos que le sucediera a nadie más, no podemos negar que tenemos que seguir porque tenemos una responsabilidad con todos los nicaragüenses. Recientemente el Consejo Supremo Electoral juramentó este domingo 6 de junio a los 102 cargos entre propietarios y suplentes de los 15 consejos electorales departamentales y dos regionales. Nosotros hemos, estamos cumpliendo con el calendario electoral porque siempre hemos dicho de que la única salida es la vía cívica y nosotros esperamos estar listos para el 7 de noviembre y asegurarnos una victoria en contra de Daniel Ortega porque no queremos otra guerra y lo que queremos es que el nicaragüense pueda salir a votar y poderlo derrotar por esa vía. Tres propietarios y tres suplentes, es correcto. Así es. Tres propietarios de segundos miembros en los departamentos de Ginoteca, Estelí y Río San Juan y después tres suplentes. Yo tengo 15 años de estar directamente involucrada en la defensa del voto de los diferentes procesos electorales y los fiscales son junto con el voto masivo quienes deciden una elección. Si tenemos voto masivo y tenemos fiscales capaces, lo demás sale sobrando. Se puede derrotar a Ortega. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.